Tiene un sábado especial y a pocas horas de la Navidad, pero seguimos aquí informando, dándoles a conocer también los proyectos que se realizan. En este caso vamos a conversar con el director regional de Vivienda y Construcción del Gobierno Regional de Moquegua, región en la cual se realiza un importante proyecto de vivienda. Estamos hablando con el arquitecto Gelber Galván Ceballos. ¿Cómo está arquitecto Galván? Bienvenido a RPP, buenos días. Buenos días, estimado periodista. Bienvenida, acá desde la región Moquegua, agradecer por el espacio y siempre presto por poder comunicar sobre todo lo que se viene realizando desde el Gobierno Regional de Moquegua en la Dirección Regional de Vivienda. ¿En Hilo se va a construir o ya se está construyendo el más grande proyecto de vivienda del sur del país, arquitecto? Mire, en Hilo ya se inició, ya empezó la construcción hace dos meses aproximadamente. Moquegua, de acuerdo al INCORE 2022 del Instituto Perú de Economía, Moquegua se mantiene como la segunda región más competitiva del Perú. Se ubica en este tema, en primer lugar, en los pilares de lo que es el torno económico-institucional, también estamos en segundo lugar en lo que es laboral y tercero en infraestructura. Pero todos estos logros tienen que ser siempre repotenciados desde el sector público. Y es así que desde el Gobierno Regional de Moquegua se ha visto la necesidad de poder atender a la población en materia de vivienda, de poder atender a la población con vivienda, de poder atender a la población con puestos de trabajo para esta reactivación económica necesaria y urgente, que ya en Moquegua es concreta a través de estos proyectos, y también para poder definitivamente ver y ser un ejemplo exitoso de lo que se tendría que realizar a nivel nacional. En Moquegua se inició todo esto a través de un proyecto en activos. El Decreto Legislativo 1372, que se realiza a través de la asistencia técnica, continua, permanente y directa de pro-inversión, se ha podido realizar, elaborar, estructurar y luego ya iniciar la ejecución de este importante megaproyecto. Estamos hablando de Villa Primavera, ¿no? ¿Cuántas viviendas se va a construir en este proyecto? Justo en ese tema, estamos hablando de la construcción de 7.770 viviendas, una nueva ciudad, y estamos hablando también de 527 millones de inversión donde el financiamiento es 100% privado. El gobierno regional ha tenido que ver y promover esta inversión donde el privado asume todos los riesgos de inversión y el gobierno regional articula estructura para que la población sea atendida de manera adecuada. ¿Y quiénes van a tener acceso a este complejo habitacional, a estas viviendas? Este proyecto se realiza y se programa principalmente para dos productos que son del Fondo Mi Vivienda. Estamos hablando de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda. Para lo que es techo propio son las personas que tienen ingresos menores a 3.700, ya, en los cuales ellos como requisito deberían no contar con vivienda, no contar con un terreno destinado para vivienda, deberían tener ingresos, como le indiqué, menores a 3.700, deberían formar un grupo familiar, deben ser un grupo familiar constituido, estamos hablando que podría ser una persona con una cara familiar, con un hijo, madre soltera, padre soltero, pareja de convivientes, de esposos, podrían ser dos hermanos, podría ser titular con una carga, con un adulto mayor, pero siempre está destinado a través de las lineamientos y políticas del Estado para un núcleo familiar. Y ahora, arquitecto, algo muy importante, es exclusivamente también para quienes demuestran a través de su DNI que residen en Hilo, que residen en Moquegua, porque, a ver, en todo el sur del país hay interés por el tema de vivienda, ¿pueden ser de otras regiones o exclusivamente uno de los requisitos es de que sean residentes en Hilo o Moquegua en general? No, el fondo de mi vivienda y las leyes son para todos los peruanos, es para cualquier peruano, pero, ojo, o sea, acá hay algo muy importante a ver, este ejemplo exitoso que se está dando en Moquegua, también ya han empezado a ver réplicas en Tacna y se está buscando que se pueda hacer en todo el Perú. Entonces, la persona que no residiera en Hilo y reside en otra parte lejos de Perú va a perder su única oportunidad, que es el bono. El bono solamente se le puede entregar una sola vez a la persona. Cierto. Entonces, si bien ella puede venir, inscribirse y tener una vivienda, cuando ahora esto se está impulsando y se está dando de manera masiva porque ya han empezado a ver, a hacer preguntas, a hacer estudios y análisis para poder hacer una réplica nacional de esto, van a perder esta oportunidad de hacerlo en su propia región. Sí. Ahora, arquitecto, otra consulta. A ver, quienes conocemos la realidad del sur del país y específicamente lo que ocurre en Hilo, donde se está desarrollando este proyecto, sabemos del déficit hídrico, del tema del agua. ¿Se ha garantizado la dotación de agua potable? ¿De dónde llegará el agua para estas familias? Sí, se ha garantizado porque para poder realizar este proyecto se tiene que contar con todos los permisos y licencias. Y uno de los permisos principales es poder tener la factibilidad de agua. Se han hecho todos los estudios y cuenta con la factibilidad de agua, está garantizado ya el agua para lo que vendría a ser las primeras etapas. Y para las etapas posteriores también se está planificando y programando que debe tener obra civil complementaria para que esto se pueda atender a la población. Ajá. Estamos hablando de viviendas de cuántos metros cuadrados y el promedio del precio. ¿Nos podría dar esa información, por favor? Como le decía, estamos hablando de dos tipos de vivienda, techo propio y no de vivienda. Lo que son techo propio son viviendas que cuestan alrededor o son por debajo de 85.000 soles. Estamos hablando que es un terreno de 162 metros cuadrados con una vivienda de construcción, de área construida de 26 metros cuadrados. En lo que vendría con un precio de 85.000 soles. El bono es de 40.000 soles. Es decir, la diferencia de 45.000 soles es lo que tendría que pagar el poblador. Estamos hablando de alrededor de 12.000 dólares. En lo que vendría a ser un nuevo proyecto de vivienda son viviendas por encima de 85.000 soles. Obviamente son las viviendas que están próximas al mar, que están en el mismo malecón. Yo le comento algo, estimado Jorge. Mire, el Plan Desarrollo Urbano de Hilo contempla que al borde de este proyecto debe realizarse un malecón, pero le llaman. Dentro del proyecto ya hay una propuesta formal de la empresa de complementar todo esto. Complementar a través de un malecón turístico. Este malecón turístico contempla, a ver, contempla la construcción de un hotel cinco estrellas de 100 habitaciones, un centro comercial, un boulevard, restaurantes, un centro convenciones y un club social. Y todas las viviendas que estén próximas a Hilo... Claro, es como construir una especie de nuevo distrito, ¿no? Un nuevo distrito, una nueva ciudad en esta parte de Hilo. Así es. Las características del terreno son muy buenas. En realidad son muy impresionantes. Y producto de ello, mira, déjame comentarte, Jorge. Lo que ha ocurrido es que en el Congreso de la República, el 22 de diciembre, hace dos días, había un reconocimiento al gobernador y su equipo técnico, en el cual nos han reconocido por estar promoviendo el tema de lo que es vivienda, por estar promoviendo el tema de lo que es mano de obra, por estar promoviendo todo ello, pero sobre todo porque la Comisión de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, ha visto con buenos ojos la implementación y la propuesta de poder realizar todo este malecón turístico y lo han llamado el Larcomar del Sur. Ah, qué bueno, arquitecto Galván, muchas gracias por compartir esa información. Esperemos que estos proyectos se puedan replicar también en otras regiones del país. Ocurre en estos momentos en Hilo, oportunidad de acceder a estas viviendas. Agradecemos al arquitecto Gelber Galván Ceballos, director regional de Vivienda y Construcción del Gobierno Regional de Moquegua. 8 y 47 minutos. Vamos a regresar con la participación de nuestros oyentes para que continúen enviando sus saludos por estas fiestas navideñas. Nos pueden llamar al 212-4100-212-7165 y desde las diferentes regiones del país al 0800-131-40.